día 4 de ciclado de momento pues nos aprecian signos de algas parece que está todo más o menos como días atrás pero bueno así pues quería hacer el vídeo para para ver un poco el progreso voy a hacer una toma más más cercana y bueno ya se va a ver que la roca está prácticamente vamos en prácticamente no igual que el primer día y 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